La policía capturó a un falso taxista en San Martín de Porres. El detenido, con antecedentes por diversos delitos, tenía en su poder un arma de fuego. Llevaba camuflado un arma de fuego mientras conducía su taxi. Este hombre fue intervenido cuando manejaba con actitud sospechosa por la avenida Paramonga en San Martín de Porres. La guantera del vehículo, la parte delantera, se le encuentra dentro de una bolsa un revólver calibre 32 con el número de serie erradicado. En el momento de que una persona aporta un arma de fuego que tenga el número de serie erradicado, ya es casi seguro de que la tenencia es ilegal. Tras la intervención, fue identificado como Max Luis Quispe Vélez, de 31 años, quien presenta antecedentes por diversos delitos. Este sujeto cuenta con antecedentes policiales por delito de robo agravado en banda y por delito de tráfico listo de drogas. También tiene un ingreso al penal en el año 2015 por delito de lesiones graves. Según el coronel Manuel Vidarte, jefe de la división de emergencias, este oficio podría tratarse solo de una fachada. Y se le ha encontrado unas tarjetas, que son estas, en la que es constructora Quispe, cosa que al parecer esta empresa es una fachada que no existe. Esta zona de San Martín de Porres se dedican aquí muchas personas, es hacer lo que son las extorsiones a las empresas constructoras. Entonces es muy probable que este sujeto se dedique a realizar las extorsiones. Quispe Vélez fue trasladado hasta el de Pincris de los Olivos para continuar con las investigaciones. Gracias. Gracias.